¿Hay algún control a la comercialización de minerales en Colombia? Existe el Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM para controlar adecuadamente la actividad comercializadora de los minerales explotados en el país y apoyar la minería legal. ¿Como quien dice que el RUCOM permite saber quién está autorizado? Así es, tal cual, y conocer el origen de los minerales que se comercializan. Por eso es obligatorio para los comercializadores de minerales estar inscritos en el RUCOM ante la Agencia Nacional de Minería, única entidad que entrega la certificación de acreditación. ¿Qué ventajas tienen los comercializadores con esa certificación? La certificación de acreditación les permite comprar, vender, transportar y exportar los minerales libremente a los comercializadores inscritos en el RUCOM. ¿Dónde se encuentra más información? Los interesados en el Registro Único de Comercializadores RUCOM pueden consultar en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería, www.anm.gov.co Bueno, bienvenido el control a la comercialización de minerales en Colombia, tal cual.